Muchas gracias por darnos este espacio y hablarnos acerca de lo tan importante, sobre todo en estos momentos que hemos estado recibiendo cifras de prácticamente la principal causa de muerte en Nicaragua y es que sigue siendo el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué razones se da esto? ¿Cuáles son las razones principales que producen estos infartos agudos de miocardio? Sí, gracias por la invitación. Muy buenos días. Bueno, el infarto de miocardio es un evento agudo, pero que se induce por causas crónicas. En nuestro país, al igual que en Centroamérica y en el mundo, en los países que están en vías de desarrollo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, el colesterol alto, ahí mencionaríamos la dislipidemia en general, y también, por supuesto, el tabaquismo junto con el alcohol. Son factores de riesgo que predisponen al desarrollo de nuestras arterias de placas de grasa, que en algún momento se rompen y es por eso que se produce el infarto o el miocardio. De modo que el infarto al final obedece a una serie de factores de riesgo asociados que favorecen, todos contribuyen a este fenómeno, a esta enfermedad aguda, a esta complicación aguda, y que desafortunadamente tiene una alta mortalidad. De las personas que presentan un infarto, el 50% fallecen en su casa, porque en la primera hora que ocurre esto, el paciente presenta una arritmia maligna ventricular y que genera un paro cardíaco. El 50% que aguanta y no, y le da chance de llegar al hospital, fallece a veces la mitad, el 25, el 30% en hospitales, igual, por arritmias o por falla cardíaca, por falla de bomba, le llamamos a los cardiólogos. Así que de 10 personas que presentan un infarto, tal vez solo 3 podrían ser las que sobrevivan. Y es por eso también que esta enfermedad tiene una alta mortalidad. O sea, es muy prevalente porque está asociada a muchos factores de riesgo que en nuestra población son prevalentes. Estaba revisando la estadística del Ministerio de Salud Pública y la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, son las dos primeras enfermedades referidas, tanto al centro de salud como atención primaria, como las encuestas poblacionales de enfermedades crónicas que presentan las personas. Y le mencionaba que son factores de riesgo determinantes. Es por eso que eso influye en una alta tasa de eventos en nuestro país. ¿De qué forma nosotros podemos realizar algún tipo de acciones o de, sí, de acciones preventivas prácticamente para evitar este tipo de accidentes, este tipo de enfermedades y este tipo de razones, que es la principal razón de fallecimientos, obviamente no queremos ser una cifra más? Claro, sí. La OMS desde hace unos cuantos años ha lanzado una ofensiva, una estrategia de control de factores de riesgo en donde, si te das cuenta, los principales y que son modificables son la obesidad. ¿Dónde comienza todo? Por los hábitos alimenticios. Si usted come mejor, más saludables, con menos comida frita, más vegetales, más verduras, usted va a bajar de peso, va a evitar que el colesterol suba, y eso también ayuda a bajar la presión arterial o a evitar que se convierta en hipertenso antes de tiempo. De modo que mejorar los hábitos alimentarios de nuestra población, claro que sí vale la pena. Incrementar la noción de que hacer ejercicio saludable, favorecer de alguna forma el lineamiento anual en nuestro país que favorezca que la población haga ejercicio, áreas para esto, diminuir el consumo de alcohol en la población también, porque el alcoholismo, el alcohol en general, incrementa los valores de colesterol y triglicéridos también. Ustedes tienen obesidad, lipidemia, colesterol y triglicéridos, que es por la alimentación también. Tener la falta de ejercicio que nuestra población no lleva a cabo en Nicaragua, pues usted ve que hay gente joven que hace ejercicio. La gente mayor, de 50 a 55 años, no tiene esa cultura. Y también no significa que lo que usted vea, que hacen ejercicio, es que ya todo Nicaragua hace ejercicio. No, no, no. Nuestra población en general es bastante sedentaria y tenemos en nuestra alimentación una gran cantidad, una carga intensa de carbohidratos. Los carbohidratos, arroz blanco, pan blanco, la pasta, el guineo. A veces hay personas que en un solo plazo de comida comen arroz blanco, guineo y coditos. Y es parte de la cultura nuestra. Entonces, y esa comida es completamente mala, porque aumenta el peso, sube los riesgos de ser diabético, que nuestra población es elevada también. Es la segunda enfermedad crónica, la diabetes mellitus. Y esto podría disminuirse, mejorar con mejores hábitos alimenticios. Lo otro ya tiene que ver con el control de la hipertensión. Hipertensión arterial es la primera causa que influye en los infartos, en los derramas cerebrales, en la insuficiencia renal crónica, que son también enfermedades prevalentes en Nicaragua. Las 10 enfermedades más prevalentes están ahí. Entonces, si usted la presión no la controla bien, también va a tener más enfermedades. En nuestro país el control de pacientes con hipertensión anda por el 30, 35 por ciento. Y estoy siendo bastante optimista. En Estados Unidos apenas es el 40 por ciento. De modo que, aunque muchas personas puedan saber que son hipertensas, menos de la mitad están bien controladas. Y entonces aquí tenemos mal control de hipertensión. La diabetes mellitus está entre las primeras tres causas de ingreso hospitalario en nuestro país, revisando estadísticas del MINSA. Significa que no hay una cantidad de diabéticos, está mal controlado. Y cuando tienen el azúcar tan alta, son ingresados a los hospitales y tratados. De modo que, en general, podría yo concluir que los diabéticos, en general, están mal controlados. Ya te dije también los hipertensos. Entonces tenemos hipertensos, una población altamente hipertensa, diabéticas mal controladas, con colesterol alto, con triglicéridos altos, que toma licor, que fuma también. Todo eso contribuye a esto. Y esto, como lo mencionaba, como lo estamos hablando, puede favorecerse con mejores hábitos alimenticios, un tipo de conciencia mejor en la población de que si soy hipertenso, debo controlarme mejor, debo acudir a mis citas. Si soy diabético, igual, tengo que controlarme mejor mi alimentación, porque el diabético, la alimentación es básica para mantener, para tratar de mantener un control apropiado de los niveles de azúcar en sangre y evitar complicaciones renales, cardíacas, cerebrales. Entonces tenemos una serie de enfermedades crónicas, factores de riesgo, que, sinceramente, la base de eso es la mala alimentación. Comer mucho no es que está uno bien alimentado. Tiene que ver con la calidad de alimento que yo incorporo a mi cuerpo. Y eso creo que es algo cultural, inclusive, y que debe ser algo, sinceramente, un objetivo primario de salud pública de cada país, tratar de mejorar los hábitos alimentarios de su población, aunque, inclusive, muchas veces, vaya en contra de la propia cultura que ese país ha llevado desde el punto de vista alimentario. Ok, perfecto, doctor. ¿Cuáles son las señales, me decías, de que una persona está sufriendo un infarto? Pues, obviamente, pues hay algunas muy notorias, obvias, pero, ¿cómo podemos nosotros, qué podemos hacer nosotros en el momento que una persona que está a nuestro lado está sufriendo algún infarto? Ok, bueno, primero sería identificar, ¿no? ¿Cómo es un infarto desde el punto de vista clínico? Bueno, en general, la persona que tiene un infarto va a tener un dolor opresivo en el centro del pecho, opresivo, o sea, la persona siente como que le aprietan horriblemente, ese dolor dura más de 20 minutos, la persona se pone sudorosa, fría, pálida, y siente que se va a morir. Lo primero que hay que hacer, honestamente, si se puede, es darle tres aspirinas de 100 miligramos, 300 miligramos de aspirinas, y acudir lo más pronto a un hospital cercano. Porque decía que usted tiene, un 50% de las personas tienen arritmes malignos, y ocurre en la primera hora. Y el paciente, desgraciadamente, se pone a justificar la molestia que presenta con mala digestión, sobre todo digestiva, porque hay una forma atípica, diríamos, de presentación de los infartos, que es la forma digestiva. Es un dolor acá arriba, en la boca del estómago, diríamos, que es como una quemazón, y el paciente cree que es una gastritis, que es un reflujo, se medica con antiácidos, y el proceso va ocurriendo, y de pronto puede fallecer. Entonces, ¿cuáles son las personas que deben de tener más criterios de sospecha, o están más advertidas? Las que son diabéticas, hipertensas, hombres y mujeres mayores de 60 años, los que tienen antecedentes de colesterol alto en la familia, los que tienen antecedentes de padres fallecidos, o que presentan enfermedad cardíaca isquémica, diagnosticada antes de sus 50 años, ahí, generalmente, hay factores, entonces, sí, hereditarios. Entonces, si yo ya reconozco que soy una persona de cierto peligro, porque tengo ciertas enfermedades que se predispone a un infarto, yo tengo que estar alerta en mi vida, que un día puedo tener repentinamente un dolor en el centro del pecho, o en la boca del estómago, que no debo justificar con cualquier diagnóstico, autodiagnóstico propio del paciente, quiero decir, que él se justifique, y si se moleste apertura, más de 15, 20 minutos, acudir a un hospital. Desgraciadamente, es claro, algunas personas no tienen señores de alarma, y es cierto, ocurre repentinamente la muerte súbita, pero la mayor parte de la persona, 75%, es de 100, 75, tienen signos premonitorios previos a un infarto, pero desgraciadamente la gente los obvia, y bueno, ocurre esto, pues en su casa, uso trabajo y fallecen, perfecto doctor, muchísimas gracias por habernos brindado esta información, por habernos brindado este espacio, muchas gracias por esta información tan importante, que es tan valiosa para conocerla, y saber qué hacer, muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias, pase buen día. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.